Otro contexto, a ver, Marlaska es un converso, Marlaska venía del PP, acordaros, era nuestro héroe, una época. Bueno, era nuestro héroe porque encaró al terrorismo, pero era nuestro héroe, estaba muy apoyado por el PP. Aparece, a mí, de los nombramientos de Sánchez fue el que más me sorprendió. Se pasa al mundo de Lola Delgado, terrible. ¿Qué se dice por la noche en Ferraz? Con Rivera no, ¿no? Vale, que dice, entonces él salta a la palestra en LGTB contra Ciudadanos, seguimos por la misma línea, ¿no? Y acaba con un informe en el que le cortan los pies porque pete la pata. Esto es fuego amigo, pero vamos, pero como un castillo. Déjame que veamos las declaraciones de Inés Arriman.